Muchas gracias, estimado Guy Ryder, director general de la OIT, estimado Vic Van Buren, director del departamento de empresas de la OIT, señores embajadores, representantes de los gobiernos, de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, queridos cooperativistas, queridos amigos. Como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, quiero expresar la enorme satisfacción y el entusiasmo que tenemos todos los cooperativistas del mundo en ser parte de las actividades de conmemoración del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. La Alianza Cooperativa Internacional se constituyó en el año 1895. La Organización Internacional del Trabajo lo hizo en el año 1919. Ambas organizaciones fueron activas impulsoras de las Naciones Unidas en el año 1946. La OIT fue la primera agencia especializada de las Naciones Unidas y la ASI fue una de las primeras organizaciones no gubernamentales que obtuvo el estatus de observador con carácter consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Somos parte de la misma historia, del presente y del futuro de la cooperación internacional. En esta historia común debemos destacar, como lo ha señalado el director general, que el primer director general de la OIT, Albert Thomas, fue un cooperativista y fue miembro activo de la Alianza Cooperativa Internacional. Durante más de 98 años de los 100 años de vida, la OIT ha contado con un programa vinculado al cooperativismo y continúa siendo el único organismo especializado de las Naciones Unidas con un mandato específico sobre cooperativas. Este estrecho vínculo entre la ASI y la OIT se explica por el mutuo interés en un aspecto central de nuestra sociedad, la promoción del trabajo decente. Felicitaciones por este aniversario y felicitaciones especialmente por haber decidido dedicarlo a debatir sobre el futuro del trabajo. Nos alegramos también por un hecho de gran relevancia que ya fue pensionado. El Comité Plenario de la Conferencia Internacional del Trabajo, integrado por gobiernos, trabajadores y empleados, ha estado trabajando durante dos semanas en la declaración del centenario de la OIT para este año 2019 sobre el futuro del trabajo. Y en esa declaración han incorporado a las cooperativas y así como a la economía social y solidaria en el texto. Esta mención de la declaración es para nosotros muy significativa, ya que nos permitirá realizar una mayor incidencia y una mayor capacidad de presentación de propuestas de políticas públicas favorables para las cooperativas. Y reforzará aún más el partenariado que estamos renovando hoy con la firma de un nuevo memorando de entendimiento de colaboración entre estas dos organizaciones. No puedo dejar de destacar un libro de gran relevancia que será presentado esta tarde, Cooperativas y el Mundo de Trabajo, que ha sido coeditado por la OIT, el Comité de Investigación Cooperativa de la ASI y SICOPA. ¿Qué mejor escenario para debatir el futuro del trabajo? Estamos en el marco de la única agencia tripartita de la ONU, donde gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros construyen compromisos de cara a los nuevos desafíos que enfrentamos como humanidad. Los cooperativistas estuvimos hace 100 años en la fundación de la OIT y estamos hoy aquí también presentes en este gran debate. En el mundo hay 280 millones de trabajadores y trabajadoras que forman parte del cooperativismo, como empleados, como trabajadores asociados o como trabajadores independientes que se asocian para viabilizar su producción. 280 millones de personas que representan casi el 10% de la población mundial ocupada. Es un número suficientemente importante para justificar que nuestra voz sea escuchada en el debate sobre el futuro del trabajo. Pero el número no es lo más importante. Nuestro principal aporte como movimiento cooperativo es que somos una usina de innovación respecto a la organización del trabajo. Desde su origen, a mediados del siglo XIX, las cooperativas se constituyeron buscando resolver necesidades colectivas e innovando al mismo tiempo en los modelos empresariales, buscando nuevos caminos de organización que permitieran incorporar las nuevas tecnologías sin dejar de promover la dignidad del trabajo humano. Hoy en día, en plena ebullición de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, mantenemos la misma coherencia. Por eso, quiero aprovechar estos minutos, señor Director General, para comentar brevemente nuestra visión y nuestras propuestas. El primer eje que nos propone la OIT es precisamente aumentar la inversión en la capacidad de las personas. Coincidimos plenamente con la necesidad de garantizar el derecho al aprendizaje permanente para que las personas puedan hacer frente a los riesgos y a las oportunidades de los cambios tecnológicos. Y agregamos, ese derecho a la educación permanente debe incluir la investigación, la enseñanza y el aprendizaje sobre alternativas de modelos empresariales centrados en las personas. Debe incluir, por lo tanto, a la educación cooperativa. No hay futuro del trabajo decente y sostenible sin cooperación, sin una innovación que esté al servicio de la dignidad humana. Por eso, señor Director General, desde la Alianza Cooperativa Internacional ponemos a disposición la experiencia en educación y los dispositivos de formación con que cuenta el movimiento cooperativo. Proponemos realizar convenios con los gobiernos, organizaciones empresariales y de trabajadores dirigidos a fomentar la investigación y la formación sobre modelos cooperativos de organización del trabajo. Otro eje que la OIT propone debatir es incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. El documento de la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo nos invita a promover cambios en la gobernanza y las conductas empresariales para que se ajusten al programa centrado en las personas. Allí dice que es preciso explorar medidas innovadoras que permitan exigir a las empresas que respondan por el impacto positivo o negativo de sus actividades en el medio ambiente y en las comunidades que operan. Creemos que es necesario profundizar en el marco de la OIT los acuerdos sobre cuáles son las formas de gobernanza y las conductas empresariales más adecuadas para la promoción del trabajo decente y sostenible. Sabemos que no hay un solo camino. ¿Cuál es el nuestro? Empresas democráticamente gobernadas por los usuarios, por los trabajadores o por los productores, en el marco de los principios y valores del cooperativismo. Ponemos a disposición la trayectoria de nuestro modelo de gobernanza empresarial que ha sido respaldado y promovido desde los orígenes de la OIT y queremos sumarnos, señor Director General, a un debate necesario sobre cuáles son las formas de gobernanza y las conductas empresariales más adecuadas para un programa centrado en las personas. Creemos que es importante debatir cómo vamos a promover el financiamiento de las inversiones de estas empresas. En este punto tenemos un grave problema. Como bien dice el documento de la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo, las condiciones financieras del mercado ejercen una fuerte presión sobre las empresas para que cumplan con los objetivos de financiación de corto plazo y con las expectativas de los accionistas. Con incentivos orientados en gran medida a la obtención de beneficios a corto plazo, a las empresas les es difícil comprometerse con el ajuste de las actividades del programa centrado en las personas. Señor Director General, si no resolvemos el problema del financiamiento, no vamos a poder incrementar la inversión en trabajo decente y sostenible. Por ello proponemos que la OIT promueva que los fondos públicos dirigidos al financiamiento de proyectos de cuidados, de desarrollo rural, de servicios públicos sostenibles, entre otros, y de todas aquellas actividades y áreas sensibles en términos de creación de trabajo decente y sostenible, prioricen a las empresas que por su gobernanza garanticen un ajuste con el programa centrado en las personas. Con el mismo objetivo, creemos que en el marco de la OIT debemos debatir y promover regulaciones del sistema financiero que orienten al financiamiento hacia proyectos que respondan a los objetivos de desarrollo sostenible, en particular a la creación de trabajo decente. El otro eje que nos propone la OIT, como no podía ser de otra manera, es invertir en las instituciones del trabajo. Estamos plenamente de acuerdo con el diagnóstico y las propuestas de la Comisión Mundial del Futuro del Trabajo que realizan este punto. El presente y el futuro del trabajo requiere de instituciones fuertes para compensar la asimetría inherente a la relación entre el capital y el trabajo, y así garantizar relaciones laborales justas y equilibradas. Los cooperativistas necesitamos sindicatos fuertes. Quiero ser enfático en este punto, porque si bien ha habido muy buenas experiencias de trabajo conjunto entre sindicatos y cooperativistas, nuestra historia también ha sabido desencuentros. La organización sindical de los trabajadores asalariados necesita complementarse con la organización cooperativa de los trabajadores de la nueva economía no salarial. Por este objetivo, entendemos que es necesario promover alianzas entre las organizaciones sindicales de trabajadores y el cooperativismo, en todos los Estados miembros de la OIT y en el ámbito internacional. Alianzas que estén fundamentadas en los acuerdos que refleja la recomendación 193, aprobada en el año 2002. En dicha recomendación, se promueve que los trabajadores de las cooperativas se afilien a los sindicatos, y que los sindicatos contribuyan a la creación de nuevas cooperativas y participen de las mismas, con miras a la creación o al mantenimiento de empleo, incluso en los casos en que se contemple el cierre de las empresas. Por ello, señor Director General, en este punto queremos proponer que el trabajo asociado cooperativo, o sea, el estatus de socio trabajador, sea reconocido como un estatus de trabajo sui generis, en razón de que su propósito es compensar la asimetría en relación a la asimetría que existe entre el capital y el trabajo. A través de la constitución de empresas gestionadas por los trabajadores y por lo tanto, incluir a las cooperativas de trabajo asociado explícitamente dentro de la estrategia de la OIT. La misma recomendación 193 propone que las organizaciones de empleadores admitan como miembros a las cooperativas que deseen unirse a ellas y les ofrezcan servicios de apoyo apropiado con las mismas condiciones y cláusulas que sus demás miembros. La incorporación de las cooperativas puede aportar diversidad y todo su potencial para crear y reforzar clústeres de pequeñas y medianas empresas. Tenemos por delante enormes posibilidades de intercooperación. La recomendación 193 fue fruto de un intenso trabajo cuatripartito del que participaron los gobiernos, las organizaciones empresariales, las organizaciones de los trabajadores y el cooperativismo. Desde la Alianza Cooperativa Internacional creemos que debemos reeditar este esquema de diálogo tripartito más uno para poner en la agenda de la Conferencia Internacional del Trabajo la revisión y actualización de la recomendación 193 en los próximos años. Los tiempos se han acelerado. El impacto de las nuevas tecnologías sobre la organización del trabajo hace estratégica la necesidad de fortalecer el modelo cooperativo como uno de los caminos para la construcción de trabajo decente y sostenible. Debemos facilitar el desarrollo de empresas donde los propios trabajadores puedan participar activamente de la gestión del proceso de trabajo. Estas son algunas de nuestras ideas y propuestas, queridos amigos y miembros de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo es el mejor ámbito para dar este debate crucial. La promoción del trabajo decente es uno de los objetivos del desarrollo sostenible más decisivos para lograr el delicado y necesario equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales. Por eso, nuevamente, muchas gracias, señor Director General, por aprovechar este centenario para impulsar el debate sobre el futuro del trabajo, que es, en definitiva, el debate sobre el futuro de nuestras familias, sobre el futuro de nuestras comunidades. La Alianza Cooperativa Internacional tenía que estar presente en este trascendente aniversario para hacer público, nuevamente, como en aquel lejano 1919, nuestro compromiso permanente y profundo con los valores y objetivos que defiende la OIT. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.